Noticias en 60 segundos El pino, ni las ramas dejan que meta Y solo preguntamos, ¿qué caudal político tiene para reclamar cuotas de poder y autoridad? El Instituto Central Vicente Cáceres está peor que la tolva En menos de un mes, cuatro estudiantes asesinados Ya es tiempo que rueden cabezas ¿Qué espera doña Rutilia? ¿Será que a Alejandro Macarty, director de tan noble institución, le quedó grande la yegua? ¿Qué vive el desorden en la UNAD? Ya se perdió el respeto a la autoridad Ahora, hasta huelga de hambre se dan el lujo de anunciar Doña Julieta, al parecer su autoridad ya no se respeta Noticias en 60 segundos